¿Qué tal amigos? Yo soy Ian García, tengo 29 años y soy nutriólogo y actor. Luego de formar parte del grupo de los guapayazos, este experto nutricionista y modelo regido por el signo de Libra, emprendió una carrera en solitario con la que ha brillado como modelo y cantante. ¿Qué tal mi gente? Por aquí Jean-Pierre Harp, soy modelo y cantante venezolano y tengo 29 años. Saltó a la fama con una sobresaliente participación en Mister Venezuela y llegó a Tierra Azteca para cumplir sus sueños. Fue el campeón de una competencia de talentos y no descansa para seguir elevando su carrera. Acuérdense que la fuerza física lamentablemente no es tan importante para cantar. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas. Sé que estás para mí y yo soy para ti. No corran chicos, tenemos un reto bien alto con ustedes porque la competencia está bien, bien, bien alto. Y tu mirada me dice que no estás bien. Y Jean, cuidado con el hoy te vi, hoy te vi, tan solita adicción. ¿Qué tal familia? Nosotros somos los guapos y venimos a este programa a darle un toque de sensualidad. Bueno gente, nosotros venimos a competir. A competir no, aquí venimos a ganar. Quiero cantar. Quiero cantar. ¡Súbrele, súbrele, súbrele! Hoy te vi, tan solita, y tu mirada me dice que no estás bien. Te juré, te juré, que siempre estaré, y a pesar del tiempo yo te esperaré. Él nunca supo amarte como yo lo sé, él no conoce cada espacio de tu piel. Sé que no soy perfecto, pero te diré, él no sabe cómo tratar a una mujer. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas. Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy. Estoy loco por sacarte esta soledad y darte esos besos que ya no te dan. Tú llamas cuando quieras que aquí voy a estar y si te hice un daño lo voy a arreglar. Yo sé que estás para mí y yo soy para ti. No dejemos morir lo que tenemos aquí. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas. Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas. Yo soy el que te dio amor y el que te lo da hoy. Súbele. Una de la tarde con tres minutos, los guapos, porque también les estamos dando taco de ojo a nuestras amigotas que nos sintonizan en este momento. Y a Jean-Pierre, vénganse para acá corriendo, por favor, para que nos cuenten. Se les ven las tablas, se les ve educada la voz a cada uno de ustedes, lo cual nos da muchísimo gusto. ¿Cómo se sintieron? Excelente. De verdad, la adrenalina fue brutal. Sí, estaba un poquito nervioso cuando entré, pero es un golpe de adrenalina para que lo hagas lo mejor posible. Así que me encantó, de verdad. ¿Qué sentiste? Fíjate que nervios, pero ese nervio que te da ganas de ya salir. Y yo siempre he dicho que en el momento que te deje de dar nervios, mejor dedícate a otra cosa. Exactamente. Y se retire. Tienes toda la razón. Lo hicieron muy bien como dueto. Creo que no me habían cantado antes juntos. No, la verdad que no, pero sí. Ha habido como una conexión ahí en el escenario. Yo creo que eso sale así, espontáneo, ¿sabes? O sea, como que nos montamos, cantamos. Nos conocimos apenas hace una semana también. Entonces, ya aquí mi pana y yo somos unos brothers. Y pues ya, de aquí para adelante. Pues vamos a ver si transmitieron esa crítica, esa química que tienen ustedes para los críticos. Mejor dicho, vamos contigo, Horacio Villalobos. A ver, de entrada, ¿quieren que así les digamos los guapos? Qué seguros, pero bueno. Ay, sí están muy guapos. Muy bien. Así nos pusieron. Solo decían ustedes. Ok, así les vamos a decir los guapos. Chicos, lo hicieron bien. Se ve que tienen sus horitas de vuelo. Es decir, que llegan con más herramientas que otros compañeros aquí a Quiero Cantar. Pero se las voy a poner más difíciles. Qué bonito que cantara a un ritmo urbano. Bueno, después, en la próxima, yo quiero escucharlos cantar algo mucho más sofisticado, mucho más complejo, que requiera más trabajo, porque esto se ve que para ustedes es un poco de pan comido. Así que, si quieren continuar en la competencia, yo les pido que incursionen en otros géneros. Porque si me van a traer, cada vez que se presenten urbano, yo me salgo de aquí. Se los aviso. Así que, por favor, a currarle. Hablen con Manu, que les ponga algo más sofisticado, porque pueden hacerlo. Felicidades. Muchas gracias. Sobre aviso no hay engaño. Maestro Jorge Romano, su crítica. Bueno, no es novedad que no esté de acuerdo con Horacio. Yo no creo que todos los cantantes tengan que cantar de todo y absolutamente todo. Hay que escoger relativamente un nicho. Y perfeccionarlo, profesionalizarse. Creo que lo hicieron bien. Tienen buena química entre ustedes, que eso es muy importante. Y creo que lo que tienen que trabajar de ahora en adelante es en el rol que va a tener cada uno dentro del dueto. Tienen que definir su personalidad. Por ejemplo, en la parte del freestyle, en la parte en la cual es como rapeado, ahí es donde se cayó el evento. Ahí en esa parte hacía falta ritmo, incluso la afinación se cayó. Entonces, creo que tienen que definirlo bien, saber a quién le va mejor, qué tipo de cosas dentro de la canción. Pero también es muy importante dentro de la selección de repertorio que no se vayan a ciclar, porque es muy fácil que esta misma interpretación que vimos aquí la vuelvan a hacer mañana y demás. Entonces, tienen que encontrar realmente hacia dónde van y profesionalizarse en ese sentido. Bueno, yo voy a decir una cosa. Muchas gracias. Si me siguen cantando Urbano, el maestro romano va a ser el que va a calificar por mí, se los aviso, ¿eh? Ya que él no está de acuerdo en que yo pida que sean versátiles. Ser versátil sirve para hacer comedias musicales, para cantar diferentes géneros y para triunfar. Perdón que se los diga. Qué bueno que comienza la polémica. ¡Pasta, Wargetti! Me siento tan contento de estar entre los dos mediando aquí. Bueno, los guapos también cantan. Me gusta eso. Me gusta porque traen con qué. Estoy de acuerdo con Horacio en que vamos a tener que ser más exigentes con ustedes porque traen un poco más de preparación. Entonces, va a estar bueno verlos hacer otro tipo de canciones, hacer armonías. Ahí vamos a ver realmente cuánto es lo que traen. Pero inicialmente la platea femenina va a estar muy contenta o la platea que les gusten los guapos, quien sea quien sea, va a estar muy contenta porque me parece que pueden avanzar bastante en esta competencia si siguen así. Felicidades. Bienvenidos a Quiero Cantar. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos nos gustan los guapos, así que recuerden que hoy y mañana los jurados no dan su calificación. Ustedes desde casa sí pueden hacerlo a través de la aplicación TV Azteca en vivo. Estamos viendo el código QR. Así es que pónganse muy vivos con el hashtag IniciaQuieroCantar. Ya somos número uno en tendencia, querida Laura.